Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Sasso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este lunes 17 de julio Mientras Juan Guillermo Cuadrado es esperado este día martes en Milán para hacerse los exámenes médicos y ser nuevo jugador del Inter, el equipo subcampeón de Europa, el fútbol colombiano continúa Esta primera fecha del torneo clausura terminó con un duelo entre el Deportivo Pereira y el Deportivo Cali Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles de lo que sucedió en este duelo Octavio, por la primera fecha de la Liga Colombiana, el Deportivo Cali derrotó como visitante al Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas El marcador lo abrió John Cabal en el minuto 34 y en el segundo tiempo Gustavo Ramírez amplió el marcador en el minuto 81 Sergio Herrera estuvo dirigiendo al Deportivo Cali como director técnico encargado pese al anuncio de Jaime de la Pava como entrenador del cuadro azucarero la semana pasada Recordemos que el Cali busca tener un buen semestre, pese a los problemas económicos que afronta y dejar así atrás el primer semestre de este 2023 En la tabla de posiciones el Cali está en la segunda casilla con tres puntos por detrás del Bucaramanga Mientras el Pereira es último pero esto apenas empieza en la Liga Colombiana Y el día de hoy también hubo fútbol en Argentina, Instituto de Córdoba le ganó como visitante 2 a 0 Arsenal en San Andí Barraca Central también ganó de visita en la cancha de Tigre 1 a 0 Y Newells empató en su casa en el Marcelo Bielsa 0 a 0 frente Atlético Tucumán Goiás y Atlético Mineiro también igualaron sin goles en el fútbol brasilero Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros Arroba Boombox Co, Arroba Octasazo y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos Sigan conectados con Boombox Boombox